¿Qué tal mis amigas? Muy buenos días, bienvenidos a este segundo día del año dos mil dieciocho. Soy Aminta Ramírez y es un gusto poder acompañarles un día más, gracias a nuestro Dios que pensó en tenernos con vida a ustedes y a mí, así que estamos el día de hoy más que agradecidos. Y esos son los hashtag que yo he estado usando a través de mis redes sociales, agradecimiento, mucha reflexión, así que el gusto es nuestro de poder compartir con vos ahí en casita. Así que un abrazo súper mega especial a esta hora por estar pendiente de este espacio creado y diseñado para todas las mujeres nicaragüenses. Comenzamos de inmediato con nuestro segmento Mujeres Decididas. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Jennifer Mairena, ella es propietaria de Arte y Moda y qué bueno poder platicar con nuestras mujeres invitadas que se dedican a trabajar y a dedicarse, por supuesto, a todas aquellas cosas que le apasionan, que aman hacer en las diferentes áreas de la vida. Y ella se dedica, en este caso, a Arte y Moda. Bienvenida, Jennifer, qué gusto tenerte en el programa. Mucho gusto, igual, gracias por la invitación. Y lo bonito de Jennifer, quiero compartirles que, bueno, hay gente que ya en una edad adulta, y eso es lo que nosotros hacemos en el programa, Jennifer, motivar a que emprendan esa idea de negocio que desde hace rato les está inquietando, pero que por falta de recursos económicos o falta de apoyo moral, no sé, o de valor, de arriesgarse a dar un paso tan importante, no lo hacen. En tu caso es muy distinto, porque desde pequeñita te has dedicado a todo esto y desde muy pequeñita también ha ofertado todo, cada una de sus creaciones y sus productos. Contanos, bienvenida. Muchas gracias. Desde los siete años me he dedicado al arte y siempre, desde muy pequeña, mis padres me han inculcado el arte en mí. Entonces, desde muy pequeña he vendido mis cuadros, ingresé en un centro cultural, donde ya aprendí mis primeros pasos en el arte. Y pues hace tres años, pues ahora tuve que transformarme, pues. Me metí a la moda y quise mezclar el arte y la moda a la vez. Pues unir mi talento en uno. ¿Sos diseñadora de productos? No, actualmente yo soy ingeniera de sistemas. Yo estudié en la uni y ahorita pues estoy en eso de que por qué estudiaste sistemas, si te gusta el arte. Sí, sí, me está dando demasiada información. A ver, cuando estabas chiquitita, esos siete años, ¿cuáles eran esos estilos de cuadro? ¿Cuál ha sido tu estilo desde pequeña, por ejemplo? Sí, desde pequeña mi garabato era lo que yo miraba, un paisaje, que casitas, me gustaba dibujar ositos, muñequitos. Y después ya con el tiempo uno transforma. Ya cuando ya te ibas formando. Exactamente, ya uno ya va haciéndose más profesional, practicando más. Entonces, actualmente yo me dedico a la pintura de naturaleza muerta, las flores y también hago retratos. Ah, qué bonito. Exacto. Entonces, ¿cuándo te metiste a esto de la moda? ¿Antes de tu carrera o después de haber estudiado tu carrera? Durante mi carrera. Durante tu carrera. Sí, fue así como que era algo que desde pequeña también me encantaba. Me gustaba la moda, siempre andaba vistiendo mis muñecas. Y así igual pintas tus bocetos y todo para luego crear. Sí, yo soy todo, pues yo soy producción, yo soy desde el dibujo hasta la confección. Y ahora, con todos estos conocimientos en ingeniería en sistema, vos misma ofertas con esta herramienta tan importante del internet, tus propios productos. Contanos. Exactamente. Esta carrera me ha ayudado también a llevar de manera más adecuada todas mis cosas. No es que en ingeniería no tiene que ver nada con el arte, sí tiene que ver mucho. A ver, ¿cuál es esa relación? Contanos esa relación que existe entre el arte, la moda y la ingeniería en sistema. Bueno, como la ingeniería es un arte, es un talento también. Entonces, yo lo mezclo, pues porque el sistema se basa en cómo uno gestiona sus procesos. Entonces, yo los plasmo en cada uno de mis trabajos. Entonces, me organizo mejor y esto me ha ayudado mucho. Perfecto. Ahorita no has llegado siquiera a los 30 años de edad. No estás casada por el momento. No tenés tus hijos. ¿Cómo te ves de aquí, no sé, a cinco años? ¿Cómo se proyecta Jennifer Mairena? Realmente tengo varios proyectos. Me gustaría crear una marca social que apoya a mujeres indígenas. Estoy en ese proyecto y espero que sea pronto. Y también fomentar el arte en la juventud porque el arte nos transforma a todos. Y ahorita, como aquí en el país, estamos como en silencio y yo quiero que esto sea una realidad, que a todos nos guste el arte. Qué bonito, qué bonito. Yo miro un programa por ahí, ¿verdad? Y habla acerca de eso, de cómo presentar estos proyectos de tal forma que haya gente que quiera apoyar, haya gente que quiera invertir. Y aunque no lo estás pidiendo, no lo estás solicitando, pero cuando muchos inversionistas y muchas personas ven que hay alguien que tiene un negocio con propósito, pueden contactar y decir, yo quiero hacer algo con esta jovencita porque la miró muy determinada, la miró muy bien organizada, estructurada. Esa palabra, creo yo, mis queridas amigas en casa, la estructura es importante. Decíles a nuestras amigas, ¿por qué el estar organizado en un negocio, no solamente aquí en la mente, sino también en cómo lo estamos administrando, es importante? Para mí es importante porque muchas mujeres ahorita están sentadas en su oficina y dicen, yo no tengo tiempo para emprender porque tengo un tiempo limitado. Realmente yo tengo un trabajo de tiempo completo, voy a una oficina de lunes a viernes y en mis tiempos libres me dedico a mi emprendimiento y ahí voy poco a poco y de repente... Entonces, si estás trabajando, ¿a qué te dedicas aparte de eso? Bueno, ahorita trabajo en una oficina de NACAL, entonces apoyo, hago asistencia a los clientes, entonces es más que todo... ¿De qué hora, qué hora estás ahí vos, por ejemplo? Estoy de 8 a 5. De 8 a 5, entonces en tus tiempos libres vos te dedicas... Exacto. ...a realizar, a hacer tus creaciones y a ofertarlo a través de las redes sociales. Sí. ¿Cómo apareces en Facebook? Estoy en Facebook como Uniforma Irena Artimoda, estoy en Instagram y Twitter también. Qué bueno, y tus compañeros saben de tu trabajo, te han pedido, no sé, algún encargo personalizado, por ejemplo. Sí, realmente yo siempre me lo tuve callado todo y ahorita mis amigos se han impresionado pues del talento que yo tenía y pues realmente ellos me han pedido trabajos, tengo muchas amistades que me han comprado y pues he trabajado en ferios también y he tenido mucha aceptación. Realmente me sentí bastante halagada, no me lo esperaba que la gente... De ver la reacción de la gente, la aceptación... Exactamente. ...que les ha gustado mucho, mucho tu trabajo. Y esto de la feria es importantísimo, yo les invito hoy en casa que se mantengan al hilo, que se mantengan pendientes, aquí en el programa estamos siempre anunciando acerca de las ferias y en los distintos programas que presenta Vos TV, el Canal del Orgullo Nicaragüense, porque ese es el objetivo, apoyar a nuestras mujeres emprendedoras. ¿Cómo es Jennifer Mairena? ¿Sos calmadita? ¿Sos extrovertida? ¿Cómo es tu personalidad? Va a depender del día, ahorita estoy extrovertida. Coincide, coincide eso, dicen que la gente que se dedica al arte, a las modas, son así bien calladitas, bien relajaditas, ¿sos igual así? No todos somos relax, hay otro más extrovertido, más alegre, pero yo soy así como neutral. Como estás así, calmadita, que sabes adecuar, dependiendo del tipo de persona que te rodea. Eso es bueno, porque si te dedicaras solo a pintar es una cosa muy aparte, porque vos estás en tu mundo, pero ahora te has lanzado a ofrecer tu propia marca y tenés que superar este reto de cómo socializar, de cómo hablar con la gente, de cómo ofrecer tu productividad y veo que lo haces de la mejor manera. Y eso es bonito, tratar con una persona creativa y que sea muy agradable. Eso es importante. Ojalá, Jennifer, que no perdas esa humildad y esas ganas de seguir adelante. Queremos tenerte más adelante en un programa de Compartiendo con Vos para saber qué tal está marchando Arte y Moda, luego de que ahora la gente te haya conocido y sabe de lo que está ofreciendo. Muchas gracias a vos por venir al programa. Nosotros vamos a irnos a una brevísima pausa comercial y créese con nosotros que hay muchas cosas más interesantes aquí en el programa.